Nos hicieron la invitación para conocer a Michelle, ya que ella a sus nueve años va a ingresar a la universidad, en donde el gobernador nos ofreció su apoyo para que Michelle continúe con sus estudios universitarios. Platicamos de lo que me gustaría ser de grande, los deportes que hago, los idiomas que hablo, muy amablemente y pues me dio algunos consejos. Acabo de salir de sexto, pero ya creité la primaria, secundaria y la prepa y voy a entrar a la universidad de medicina. Gobierno de Chiapas